¡Qué bonito! Estoy sufriendo por un amor Que me dejó muy triste el corazón Yo la quería con mucho amor Ella se fue y no volvió jamás Le pido al cielo y a las estrellas Que la devuelvan si este se fue con ella También le pido a los luceros Que le mencione lo mucho que la quiero Mira qué bonito Mucho sabor Mira cómo sufro Pero cómo gozo Déjala que se vaya ¡Muyo! Estoy sufriendo por un amor Que me dejó muy triste el corazón Yo la quería con mucho amor Ella se fue y no volvió jamás Todas las noches miro hacia arriba A platicar con todo el universo Tengo esperanza Que ella regrese Para brindarle el corazón y un beso No voy a сложir el corazón Pero me dejó Que ella me odio A platicar con todo el universo Yo la quería kuncara Yo ha contado Pero me dejó Y cuando estoy Yo la quería Gracias por ver el video.